Una cosa importante a tener en cuenta a la hora de poner los alambres que tiene que quedar, si el tensión nos marca por esta línea el alambre tiene que quedar por debajo del cruce de la unión de la tela porque lo importante de estos ganchitos que llevan los palos es que la tela se cuelgue encima